¡A frente! ¡A adelante! ¡No se tiene que ir a repetir! ¡A frente! ¡Soy el campeón! ¡Vámonos! ¡Aquí! Tenés cuidadito ahora con el suelo, ¿eh? ¡Vamos mal al suelo! ¡Vamos a la izquierda delante! ¡Viene atrás! ¡Bueno, bueno! ¡La corriente apretando los pies de ahora, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos arriba, hijo! ¡Vamos arriba! ¡La corriente arriba, ¿eh? ¡Apretando para arriba! ¡La corriente arriba siempre! ¡Andalito! ¡Andal! ¡Usted es puerto! ¡Más! 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 ¡Oído que metemos un poquito! ¡Otro! ¡Cote! ¡Más! ¡Otro! ¡Otro! ¡Oído! ¡Cote! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Vamos a callarte! ¡Vamos! ¡A otro lado! ¡Eh! ¡Inménese! ¡Hemos tenido que trabajar! ¡A un corto más! ¡Más! 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 ¡Bueno! ¡Hay que seguir! ¡Eh! ¡Oído! ¡Cote! ¡Míralo! ¡A��, le ponte un ratete! ¡Que llegaste al ladrillo! ¡Fren! ¡Fren! ¡Ponato! ¡Mira! ¡Mira! ¡No, espera! ¡Espera! ¡Van! ¡Vamos! . en punto eh así y ahí andan todos y ahí andan todos bien y aguantáis a vuelta a vuelta a vuelta a vuelta a vuelta y repito lo que tienen ustedes está avanzando e no 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 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23. Estaban los primeros ahí a parrugados. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oílo! Hay que seguir, ¿eh? ¡Oílo! ¡Míralo! ¡Oílo al copero, ¿eh? ¡No se vengan para el izquierdo! ¡Cospe! ¡Otro largo, ¿eh? ¡Mirado, mirado! ¡Mirado! 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 ¡Esta es la primera categoría, eh! ¡Arriba, hombre! ¡Cospe! 20 Cuidado Natalia Ya te has que sacar el orgullo Año Año hay que apretar la segunda no puede cobrar 10 horas pelo, oído paso cuatro 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 oído tres pasadas pelo bueno, pararse, niño y se pone tranquilo dos manos y ya lo podemos hacer todos dos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vámonos! ¡Maldita no es el piso! ¡Este! ¡Frente! Ahí. ¡Vamos la escucha! ¡Fueran las piernas! ¡Dura, la pierna es dura! ¡Vaya! ¡Alante! ¡Alante con fuerza! ¡Puedo seguir empujando que estamos acá arriba! ¡Tú guantos eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mala derecha adelante! ¡Sácalo! 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 ¡Andando! ¡Andando! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Andando dicho! ¡Andando dicho! ¡Vámonos! ¡Derecha adelante! ¡Mala derecha adelante! ¡Mala, buena trasera! ¡Mala derecha adelante! ¡Bueno! ¡Pararse ahí! ¡Abajo con él! ¡Televo! ¡Fuerte para arriba! ¡No quiero escuchar! ¡Vamos por Iguavaliente! ¡Fuerte! 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 Si no hay de categoría, de categoría, de niño, así, que lo vean lo grande como andan, y así de categoría. ¡Oído! ¡Claro! ¡Rámalo! ¡Llevo 10 años, y 10 años corrigiendo siempre lo mismo! ¡Palante! ¡Ahí! ¡Palante! ¡Palante! ¡Que me caso, hombre! ¡Está cogido, hombre! ¡Está cogido! ¡Sin problema! ¡No! 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 ¡Eso es bueno! ¡Vente! aburrirse y así y canto para ahora me gusta todos los pasos andando de frente y yo así vamos frenando eso es oito a ti toman y por qué y yo y yo bien bien y sigue así otra calla hombre y pendiente del costero más de categoría la primera vez que se mete va mejor que por mi bueno bueno ahí vamos 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 a ti a ti yo me ve chiquitito voy a tomar eso es vamos a ti 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 ¿quiere andar ahí hijo de pie? hay que seguir hay que seguir pero no tiene que estar como mal oye no se nota el lomo se falta cambio que no se falta así se alta de categoría así y que no se nota el lomo vamos a tener que en adelante la minita Juan de Dios bueno Juan de bueno ahora los sacos buenos ahí y así y así 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 y andando oído izquierdo vámonos que bien andáis que bien andáis mejor aquí vámonos vámonos ya se fue el hombre no por igual valiente fuerte ahí está ahí está y esto ya está está y esto vámonos andando igual que venía ahí no queda así y no se sale pararse ahí a ver cómo salí ahora así vámonos así quitos el camino nos vamos a ir a la derecha a la derecha la mirita va en la derecha a la derecha ponte vámonos 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 наши vaya vámonos States otra vez, cielo para izquierdo ya maté la derecha ya lo digo más ya maté la derecha ya maté la derecha otra milita más bueno, bueno apetar aquí el costeo izquierdo ya maté la derecha derecha, tirada con dos ya maté la derecha ya maté la derecha ya maté la derecha No quedarse con él. 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 No quedarse con él.